Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador, saludos amigos Jorge Bonilla, en tu espacio de Face Express el día de hoy vengo para contarte como la señora Paola Pavón tiene que la prefectura de lo que es Pichincha hace y da referencia a lo que están pronosticando y trabajando para el pueblo en lo cual ha generado mucho más media en el tiempo que tiene la prefectura que lo que dice que ha hecho el gobierno del señor Novoa que la gente ni siquiera lo ve porque esto no es hablar por hablar, esto no es decir yo hice yo puse lo de acá sino es demostrar que con los apagones que están manejando todo lo que son las eléctricas no pueden y ella ha hecho mucho mejor trabajo dentro de lo que es su área déjame tu like, compárate este video, subíte a Youtube, estén en las redes y mejor escuchemos esta noticia en otra vida no tendríamos 14 horas de corte de luz en el Ecuador en otra vida no seríamos el país más inseguro de América Latina en otra vida las mujeres podríamos caminar tranquilas por las calles de nuestra ciudad en otra vida los jóvenes podrían escoger la carrera que quieran y sacar un título profesional sin endeudarse en otra vida no tendríamos crisis económica, crisis de seguridad, crisis de energía pero por qué en otra vida no perdamos las cuentas sin esperanza sigamos trabajando juntos en esta pichincha de la ciudad a propósito de lo que usted topa yo quisiera hacer dos comentarios desde la experiencia propia mire cuando yo asumí la prefectura en el 2019 y comento esto porque ayer tuve a las 8 de la noche con planta de luz Lisenia porque estamos trabajando con planta de luz 8 de la noche en la sesión de directorio de la empresa pública hidroequinoxio recordaba que cuando asumí la gestión en el 2019 yo recibí una empresa pública de hidroequinoxio quebrada era contratista incumplido del estado no podía contratar, no podía hacer obras tenía deudas, tenía litigios y nosotros en 5 años tenemos una empresa pública que está funcionando que ha construido 32 obras para la provincia que ha tenido una inversión pública de 37 millones y que en este momento es parte es parte de un consorcio público-privado que administra la central hidroeléctrica Palmira que además esta central hidroeléctrica Palmira está ubicada en Nanegal hasta el momento hemos logrado entregar en todos los años de gestión en estos 6 años que está funcionando 447 gigavatios a la red estatal de electricidad es decir que esta empresa pública está funcionando esto empezó en el 2018 yo podía haber llegado y satanizar hidroequinoxio y dedicarme a culpar a las autoridades anteriores que me dejaron una empresa quebrada la puse a funcionar mi obligación no era quejarme de las autoridades anteriores mi obligación como gobernante de este territorio era que esa empresa funcione y lo mismo pude haber dicho como esta hidroeléctrica y este consorcio lo hicieron los anteriores el anterior prefecto la anterior gestión pues yo voy a deshacer lo hecho porque a mi no me convence le dimos fuerza hemos invertido hemos administrado correctamente hemos mantenido esta pequeña central hidroeléctrica que en este momento está en perfecto estado y que además nos demuestra que un gobierno local un consorcio público privado funciona usted cree que un estado no va a poder un gobierno central no va a poder administrar las centrales hidroeléctricas no va a poder invertir no va a poder estar consciente presente y algo que decía Alexis lo de Coca-Cola Sinclair dos razonamientos el primero nos dijeron que no iba a funcionar nos dijeron que tenía 17 mil fisuras nos dijeron que iba a explotar un ministro se atrevió a decir ni muerto me hago cargo de esa central hidroeléctrica que recibo esa ausencia Santos Dalví te lo dijo esa central hidroeléctrica es la que ha permitido hoy que el Ecuador no esté completamente a oscuras entonces dos reflexiones porque a veces nos olvidamos pronto la ciudadanía olvida pronto mientras nos repetían constantemente que esa central hidroeléctrica no valía estaba mal hecha hoy nos demuestra que esa central hidroeléctrica está bien hecha y que además está funcionando y está enfrentando la crisis y la segunda que estos famosos elefantes blancos de la revolución ciudadana no iban a servir en la crisis de la pandemia escuché a muchos funcionarios del gobierno de Moreno reconocer que sin los hospitales no habríamos podido enfrentar la crisis del COVID-19 sin los hospitales que se construyeron a lo largo y ancho del país por parte de la revolución ciudadana y hoy los mismos expertos tienen que reconocer por ejemplo como lo hizo el ministerio de electricidad el día de ayer que van a disminuir estos días de feriado los cortes de luz porque Coca-Cola Sinclair está funcionando a su máxima capacidad y a su máxima potencia entonces si dejo este mensaje porque creo que la política cruza todo la política cruza la capacidad de reacción de un estado para las crisis estos días he escuchado a mucha gente es que el presidente solo tiene nueve meses pero para eso estamos para enfrentar las crisis los que gobernamos tenemos que enfrentar la crisis he escuchado a mucha gente decir es que el problema es la sequía no, no es la sequía es cómo reacciona un gobierno y cómo un país va acumulando frente a las distintas amenazas su capacidad de reacción y para eso también se necesita equipo se necesita gente que conozca y ahí vuelvo a insistir que también hay un tema que han cuestionado y han satanizado la capacidad de los equipos técnicos y la burocracia la burocracia per se no es mala la burocracia significa funcionarios capacitados y preparados más allá de los gobiernos de turno son profesionales en cada área son expertos técnicos en cada área siete años no se dio mantenimiento a todo nuestro sistema energético además son los que le han alertado permanente al gobierno que estamos en una situación caótica que tome medidas pero hay una competencia de generar electricidad sin embargo se asumió esta responsabilidad de 2018 para poder aportar a la red eléctrica sin embargo hay muchos que siguen quejando todavía gobiernos pasados que se tuvo la culpa alazo que se tuvo la culpa moreno que Correa porque hizo el dinero eléctrica donde la hizo que justamente Correa mandó hacer la sequía entonces estupideces estupideces y es ahí donde podemos ver la diferencia de que si trabaja para la ciudadanía y que solamente va para quejarse tomarse fotos y andar paseando esto es a la de que elección que le dejan llegar al pagón al señor para que se ponga a trabajar una vez por todas deja tu like comparte este video sobre youtube nos vemos hasta la próxima no